Latinoamérica tiene grata visita en el día de hoy, tenemos un grupo de gente que está apoyando la causa Mapuche. Eso bueno a la una vamos a juntarnos todos se supone en frente de la empresa esta para manifestarnos, nuestro recudio absoluto por la intervención de esta empresa en territorio Mapuche no sólo por que va a destruir un centro ceremonial sino porque al intervenir esta empresa noruega interviene toda la policía chilena violentando a mujeres, niños, ancianos. Se respeta a la vida humana, se respeta a los niños, a las mujeres, a los habitantes, se vio la represión fuerte y son muchas las comunidades que no se las respetan. Son bastantes claro, son mucha gente y gente que ha vivido ahí toda su vida el dinero una vez más está degollando la cultura a base de modernidad, una modernidad que todos sabemos cómo es la hidroeléctrica y todo ese tipo de cosas. Es una empresa estatal que fue privatizada en la década de 1980 quedando como directores de la compañía Bruno Filippi, ex-CN y nada más y nada menos que Hernán Vichy que fue ex ministro de Hacienda durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Según informa la empresa Noruega, la mayor generadora de hidroelectricidad de Noruega y una de las principales generadoras de energía renovables de Europa, en abril Stockcraft también completó la compra por el 98,2% de la empresa eléctrica de la firma izquierda en Chile. Hermanos mapuches quieren que es autogobernabilidad porque es un territorio ancestral y ellos vivieron en bienestar antes que los chilenos y extranjeros lo usurparan todas sus tierras los mapuches siempre han tenido una política del buen vivir. Entonces los chilenos y extranjeros que le han quitado todas sus tierras es lo mismo que digamos ha pasado aquí y ellos están reivindicando su derecho como pueblo originario a que le retribuyan su territorio. Tenemos que pensar de que mucho territorio ancestral que ha sido quitado del pueblo mapuche está en manos de militares, de policías que torturaron y mataron gente en la época de dictadura. ¿Por qué ellos tuvieron el control en ese momento? La otra intención es, ya que Stockcraft es una empresa estatal noruega, hemos decidido venir acá, sobre todo en este periodo muy bien particular, ya que después de tantos años, hablamos de nueve años ya de resistencia del movimiento del maikiano, porque esto nace más o menos en el 2006 cuando ellos se enteran de la intención de este proyecto de construir la central hidroeléctrica Osorno, que en este momento digamos el punto de lucha para ellos, porque ahí se encuentra, como han dicho ustedes, el centro ceremonial espiritual importantísimo de la cultura mapuche, el Yenmaque Quintuante, que quiere decir en Bacudungún, el espíritu protector del pintuante. Esto empieza en el 2009 años atrás, más o menos como resistencia. En el 2009 viene aprobado el proyecto por la CONAMA, que es la Corporación Nacional del Medio Ambiente en Chile. Era ahí las comunidades de Pinma y Ken deciden de alzar la voz, de hacerse ver, y de inicio a una resistencia. Y es lo que está pasando en estos momentos. Lo que está pasando ahora es... Se han creado una resistencia sin precedentes. Sí, sí, sí. Yo en particular, personalmente, tuve la oportunidad de estar este año ya, estuve con las comunidades, donde hay una ruca que han construido para hacer el control territorial de estas tierras que han, después de 2009, que ellos han recuperado, ¿no? En el 2011, ellos logran recuperar este terreno, esta tierra, y instalarse ahí y mantener un control territorial. Tuve la oportunidad de estar este año allá con ellos, y ver de qué manera ellos están resistiendo, están luchando contra esta invasión capitalista de la Starcraft, que, bueno, aunque se mueva, digamos, que, como has dicho tú anteriormente, ha sucedido solamente en el 2015 que ellos adquieren la, digamos, la empresa, ¿no? Porque antes estaba con Pilmaikén S.A. Bueno, nosotros, fundamentalmente, hemos, como has dicho tú también, no es muy conocido dentro de la, de la, de la, de la lucha de los pueblos Mapuche, esta situación en particular de Pilmaikén. Se habla mucho de, por ejemplo, de Arauco, de Mayerco, que son otras comunidades de Tenoicuicuy, Angol, que son otras comunidades que, que también, digamos, que hay una resistencia más grande. O sea, no es la única, no es el único lugar, sino que esto afecta estas compras dentro del territorio. Sí, sí. Son muchos los casos de multinacionales que van ahí, hidroeléctricas, forestales, pesas, minerías, que van a instalarse sin respetar lo que es la vida del pueblo Mapuche, sin respetar, digamos, lo que es, interiormente, ellos lo pertenece ancestralmente, un derecho histórico y político también. Nosotros hemos decidido seguir Pilmaikén por esto, porque no era muy conocido, muy sabido la problemática que ellos estaban viviendo en ese momento. Y luego, tenemos que decir que, como el apoyo al pueblo Mapuche, estamos muy satisfechos de la resistencia que ellos han logrado hasta hoy, son pasados nueve años, que han conseguido de resistir, de luchar contra la construcción de estas hidroeléctricas en su territorio. Me apuche en el corazón. No me olvido de mis orígenes, de mis raíces, como lamentablemente hace mucho de nuestros compatriotas chilenos. Lo debo decir con mucha tristeza que también en Italia, en Milán particularmente, la solidaridad y la conciencia del chileno es muy, muy, muy baja. Es muy débil, lo debo decir, con mucha pena de chileno que soy, porque no hay una conciencia muy política, y es como si les doy a reconocer que el pueblo Mapuche lleva adelante una lucha legítima. Caemos siempre en la misma ignorancia, de renegar de donde venimos, de nuestra sangre, de renegar, también pienso en tanta culpa. Hablaba yo acá también con los muchachos y yo me acuerdo, en la escuela, los libros que te hacen estudiar, ya vienen ya con una historia toda manipulada, donde se habla, va, del Mapuche, donde se habla que el Mapuche es uno que no quiere trabajar, uno que no quiere la tierra. ¿Para qué quiere la tierra si no la trabaja? Que es borracho, que es flojo, ¿no? Lamentablemente la ignorancia de la gente no la hace ver más allá de lo que es la realidad. Somos nosotros, chilenos, el Estado chileno, que ha ocupado tierras que no nos pertenecen. Somos nosotros que debemos tomar conciencia de que nosotros le debemos tanto a ellos. Tenemos un compromiso político y social grandísimo. Y a tu pregunta debo decir que el apoyo a esta lucha en Milán, al menos de la comunidad chilena, sobre todo de tantos refugiados que tienen la memoria muy corta, no se acuerdan lo que se han pasado, sobre todo en el tiempo de dictadura, y realmente no se acercan a luchar con nosotros por este pueblo que realmente solo merece justicia y libertad. Sí, uno se pregunta a veces, nosotros los periodistas nos preguntamos, ¿quién mala memoria tienen algunos chilenos? Sí, exactamente. Y esa pregunta debía agradecerse a las muchas personas. Yo estoy en contacto con lo que son el movimiento Mapuche Autónomo de Pink Making, y también con Machi, Millaray y Wechalab. Ellos han tenido dos reuniones en estos últimos meses, porque parece que ya hubo un ultimátum para empezar los trabajos por parte de estas cras, para construir la hidroeléctrica en el pintuante. En estas reuniones he venido también afuera, vergonzosamente, que han llegado firmas, firmas falsas, o sea, firmas que han sido utilizadas de miembros de las comunidades, que han sido llevadas, pasándolas como que ellos aceptan el proyecto, siendo que han sido firmas que han sido tomadas de reuniones, donde, por decir, yo participo en la reunión y firmo, ¿no? En cambio, ellos han tomado estas firmas y las han llevado utilizando, diciéndonos, ellos están de acuerdo con la construcción de la hidroeléctrica, que es un tema muy diferente y vergonzoso. En este momento, ellos me han dicho que seguramente en estos meses esperan la desiniciación de los trabajos y esto también significa que llegarán las fuerzas policiales chilenas con la típica represión que ellos suelen aplicar para que ellos abandonen el territorio por la fuerza, donde vienen golpeadas las personas que están haciendo resistencia en el territorio, entre ellos niños y ancianos, a los cuales se les pega violentamente, sin ninguna excepción, ¿no? Yo en este momento, a pedido de ellos, porque era una idea que tenía hace mucho tiempo, ellos me han escrito una carta, una carta, son de 35, más o menos 35 comunidades que pertenecen a lo que es el territorio de Yen Mapo Pintuante, que ellos están en total rechazo a la construcción de la hidroeléctrica. Han escrito esta carta, que va destinada al Estado noruego por el tema al que se hablaba primero, a la relación que siente el pueblo mapuche con el pueblo sami, que para ellos es una incoherencia, que el Estado noruego hable tanto de protección y respeto a los pueblos originarios, siendo que ellos van a invadir, a usurpar y a no respetar la cultura de un pueblo como el pueblo mapuche. Para ellos una contradicción y una incoherencia tremenda. Y también destinada a lo que es la empresa Staskraft, esperamos mañana poder entregarla y que ellos tomen conciencia de que, a pesar de todo, ellos no van a ceder su territorio, ya sea porque le pertenece políticamente y ya sea porque espiritualmente es un valor muy grande para ellos. O sea que esta puede ser una lucha hasta las últimas consecuencias. Sí. Y de hecho va a ser así. No tenemos duda de que las acciones radicales son cometidas por el Estado y las empresas en nombre de un modelo de desarrollo que es totalmente ajeno a nuestra forma de vida. En ese sentido, la empresa podrá negociar con el Estado chileno y sus instituciones. Conadi, con AMA, SEA, podrá proponer medidas de mitigación a comunidades jurídicas. Pero nada de esto cambiará nuestra convicción espiritual y acentral de que al espacio sagrado Yen, Mago y Pintuante y su río Pirma, ¿Quién no se venden? Esta intervención es y será entendida por nosotros como un genocidio, un exterminio de nuestra cultura. Este es el llamado que hace las comunidades sin resistencia del Pirma y ¿Quién? Ustedes, como Estado noruego, pueden hacerse cómplices de este exterminio, pero también tienen la posibilidad, la oportunidad de dar una elección a los gobiernos y a los Estados y dar una señal clara que, ante todo el respeto, ante todo está el respeto, el cuidado y la conservación de la vida humana y de sus tradiciones más sagradas. Ustedes tienen la oportunidad de mostrar que comprenden, defienden los derechos colectivos, sociales y culturales de los pueblos originarios, que los países en los que se deben proteger por sobre las demandadas económicas y modelos de desarrollo que ustedes saben son parches que encubren el deterioro futuro de las personas. Nuestra invitación, Yopatur, no sé si lo leí bien, sin destruir las culturas de los pueblos originarios. Nuestro llamado Fueras Hidrolétricas Noruegas del río Pinma y Quén, Firmado Consejo de Comunidades de Río Bueno, Los en Resistencia del río Pinma y Quén, Defensores del Espacio Sagrado Yem Mapo Quintuante. Muy bien. Bueno, vamos a finalizar este espacio porque quiere aquí Antonio decir algo muy breve. Habla tú, y me voy a empezar un poco rápidamente. A lo mejor para finalizar un llamado a la gente para decidirnos de su parte, Alejandro Muñoz, que es el líder de la Red de Apoyo al Pueblo Mapuche aquí en Río. No soy líder, pero... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Espérate. Uno más de la corriente. Uno más de la corriente. Oiga, bueno, el amigo Chiliscote había hecho la apreciación de Felipe Durán, fotógrafo que estuvo siempre apoyando la escena de resistencia mapuche que ha sido encarcelado justamente por hacer su trabajo. Como artista, yo, digamos, del tatuaje y otros artistas que seguro están escuchando, no podemos tolerar ese tipo de cosas porque no vivimos en dictadura, eso se acabó. Pero lamentablemente, ellos han seguido envenenándonos con leyes marcianas, porque no puedo decir de mitigación contra la gente que está resistiendo su forma de vida. lo que ellos quieren hacernos creer como que es la vida perfecta, haciendo leyes todos los días de represión contra los ciudadanos chilenos, mapuches y los que viven en ese territorio. Felipe Durán está encarcelado, nosotros pedimos su liberación, nos estamos de acuerdo con su encarcelación y el día sábado vamos a profundizar un poco más sobre los detenidos, sobre los presos políticos, mapuches, sobre los asesinados en democracia y ese tipo de temas para que la gente también lo vea. Muy bien. Vamos a tener música en vivo, también van a los compañeros de Perú y Chiquiscote van a cantar su música, va a haber otro amigo chileno que va a cantar música más folclórica, bueno, documental y vamos a hablar un poco sobre historia de los pueblos originarios de, como en este caso, Mapuche, Geraldí va a hablar sobre la experiencia que ha tenido ella directamente las comunidades que están en conflicto resistiendo a los hermanos que están ahí. Álvaro, gusto saludarte, ¿cómo estás? Un placer. Cuéntanos un poquito a ti, ¿de dónde vienes tú? Bueno, nosotros también venimos de Milano, yo soy de Perú, estoy con mi compañero Alejandro también, formamos parte de una realidad en Milano, en un centro social llamado Cantieri. O sea que ustedes con Geraldine ya se conocían de antes. Sí, nos conocimos en la lucha. ¿Y conocían aquí a Alejandro también? También tuvimos el gusto de tenerlo por Milano. Qué bien. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que está escuchando la radio? Bueno, lo principal creo que dejar claro que nosotros somos hijos de una sola tierra. En este caso es Latinoamérica Abia Ayala como nos gusta llamarla a nosotros y que la solidaridad es lo que nos representa. Vamos a seguir tejiendola porque hemos aprendido, hemos abierto los ojos. Tenemos muchas herramientas, una de ellas por ejemplo es la música y sobre todo hoy día nos encontramos aquí en Noruega esto es una prueba de que realmente cuando uno abre los ojos, cuando uno tiene limpia la mente y libre puede realmente defender lo que sucede en cualquier parte del mundo porque eso es tener empatía con los oprimidos porque creemos que los oprimidos no tienen patria entonces nuestra nocianolidad si tenemos una es ser solidarios es la única. Todos apoyando las acciones entonces estas manifestaciones las protestas de los mapuches y también otros pueblos originarios. poder crear un puente entre los compañeros de Italia de Milán y compañero aquí de Noruega que ha organizado esta actividad y que por el momento está funcionando. bueno el trabajo que que yo yo he tenido la posibilidad he tenido estoy muy agradecido de haber podido viajar a a Italia y haber conocido los compañeros con los que estoy sentado ahora he quedado he quedado impresionado con la labor con el trabajo con el amor que invierten a todo lo que ellos hacen hacen un trabajo social muy bonito también en en lo que es Milán y bueno ahora ellos me han me han es como que nos hemos tomado las manos y como que hemos decidido caminar juntos y yo veo que la disposición de mis compañeros con los que me encuentro hoy día sentado aquí para cambiar algo para para poder dar a conocer cosas que los medios televisivos o los medios de comunicación no nos muestran por el hecho de que los medios de comunicación van de la mano con la empresa o sea los medios de comunicación son financiados con empresas que que también tienen mucho que ver con lo que sucede en muchas partes del mundo no solamente en el territorio mapuche sino que en la en la usurpación en la la violación de los derechos humanos de mucha gente por el lucro bueno a la pregunta a la pregunta que usted me acaba de hacer bueno yo yo estoy yo me siento comprometido desde que empezamos este camino desde que conocí a la gente con la que me encuentro sentado aquí estoy comprometido a hacer lo que sea necesario para poder brindar un apoyo porque como le decía anteriormente yo no soy artista yo hago las cosas porque a mí me gustan porque me nace y como me nace me llega mucho lo que lo que lo que está sucediendo allá Chiliscote tú eres de origen chileno sí has vivido muchos años en Alemania exactamente te dedicas a la música generalmente a los dos participas en algunos encuentros al menos felicitaciones nuevamente por tus videos cuéntale a los oyentes generalmente a quién le cantas tú qué temas incluyes tú le canto a la juventud a la juventud también a los adultos pero más a la juventud que como yo yo al salir de Chile yo estando en Chile no sabía nada verdaderamente ¿de qué parte de Chile? yo soy de Valparaíso de Playa Ancha y estando en Chile bueno uno creció con el 11 de septiembre los bombazos con el olor a gas lagrimógeno con los con los los revueltos en la universidad de Playa Ancha uno creció con muchas cosas con muchas preguntas que uno hacía y la gente callaba o sea lo del mapuche lo del conflicto yo no hubiera sabido nunca nunca lo hubiera aprendido allá porque lo que ha logrado el Estado chileno es como como decía Alejandro es lavarle la memoria es ponerlo en una especie de apnesia enseñarle otra clase de valores usted sabe que usted sabe que el racismo yo lo conocí en Chile no lo conocí en Alemania ¿me entiende? entonces todo lo que yo lo que yo he aprendido de lo que yo he hablado ese camino que yo he tomado que yo empecé a hacer música en Chile a esos de los 13 años y todo lo que yo he aprendido lo he aprendido afuera porque he tenido el lujo digo el lujo y estoy agradecido a la vida que he tenido el lujo de conocer mis maestros en el camino que me han indicado me han abierto los ojos he conocido la historia de mi pueblo el sufrimiento de mi pueblo y la situación en la que se encuentra en estos momentos el pueblo por el hecho de que son los someten a un lavado de cerebro pisotean la cultura no valoran no valoran lo que son nuestros antepasados nosotros tenemos una cultura muy rica pero en vez de valorarla lo que hacen es mirarla en menos yo les voy a decir que por ejemplo un profesor en la escuela cuando uno en los tiempos cuando yo estaba allá cuando querían decirle que uno no entendía bien que era él le decían que uno era un indio ignorante porque ser un indio es ser un inculto pero un profesor en la escuela que le dijo a los alumnos tú eres un indio ignorante Héctor Herrera se llama el caballero se lo nombra el profesor de castellano para que sepa y bueno el indio ignorante en primer lugar en Chile o en Latinoamérica no existen los indios no no existen los indios tenemos diferentes etnias y cada una tiene su nombre los indios también en la india exactamente Chinescote tú tienes mucha música como estoy viendo aquí en YouTube muy interesante los textos los temas que tú tratas en estos momentos estás apoyando también la causa Mapuche desde la ciudad de Hamburgo en Alemania ahora estás aquí en Noruega con los compañeros te acompañan a tus dos jóvenes también qué te gustaría decirle a los jóvenes chilenos que son músicos aquí en Noruega porque también hay hipoperos tenemos raperos tenemos gente que tiene diferentes estilos la mayoría de ellos tal vez están preocupados de otros temas del amor del dolor qué sé yo tú elegiste otro camino ¿por qué es tan importante que ellos también tengan un mensaje solidario de sus textos de sus canciones? yo pienso que la música no digamos un arma porque un arma se escucha muy pero la música es un medio es un medio para para conectar a la gente la música es un medio donde puede cambiar mucho si se utiliza de una manera y yo me he dado cuenta la música es algo que nos une nosotros podemos lo que le puedo decir a ellos es que no escriban cosas que la gente quiere escuchar abran los ojos escuchen vean y lo que la voz que viene por dentro la voz que viene del interior le va a decir a uno lo que uno necesita decir que les voy a decir que no sean tan artistas para sus cosas que sean más humanos en el momento que escriban en el momento en que toman el lápiz y el papel que no sean artistas y que no quieran no quieran recibir aplausos sino que solamente una satisfacción espiritual que viene por dentro ese es mi mensaje que yo le daría a la juventud que es bueno que esté entendiendo lo que estoy diciendo en estos momentos